muy buenas y bienvenidos a no yo yo soy lejen y estamos en stardew vale la 1.5 nueva isla y vamos a abrir esta zona que ya descubrí yo esto con la nuez de dorada y vamos a abrir esta zonita para ver lo que hay vale se supone que esa zona abre una nueva cinemática que es la que tenemos ahora mismo y vamos a ver qué pasa o nuevo personaje no gracia pensé que estaba acabado no tenemos nombre de esta persona he estado atrapado en esta cueva durante meses nueva cueva puede ser no sé lo que habrá dentro a ver qué tal una ensalada de setas profunda más y habría acabado bajo tierra estremecimiento tan tan gomosas o sea ahí abajo habrá setas no supongo porque se ha estado comiendo setas nos dirá su nombre así profesor caracol vale hemos descubierto al nuevo profesor nuevo profesor caracol bueno creo que volveré a mi tienda a refrescarme un poco siento que vuelo a setas a la tienda es de este hombre no lo sabía y deberías pasarte por la tienda algún día un individuo en emprendedor como tú podrías ser un valioso activo en mi proyecto hasta la vista y este es el dueño de la tienda no lo sabía bueno vamos a recoger bueno no lo dejamos vamos a ir directamente a la tienda o entramos primero vamos a entrar vamos a entrar a ver lo que hay en la nueva sola y setas pensaba que iba a ser una mina con más profundidad sabéis algo más no solamente eso me esperaba más la verdad me esperaba muchísimo muchísimo más recordad que yo no estoy viendo nada porque no quiero hacerme ningún spoiler todo lo que estoy haciendo es por yo solo y estaba averiguando lo yo solo vale si lo queréis hacer conmigo ya sabéis ahí abajo la descripción está el tweet y twitter que lo voy avisando todo y lo podéis hacer junto a mí en directo aunque en este caso no lo estoy haciendo en directo pero bueno la mayoría de las cosas las hago en directo bueno vamos entramos en la tienda y hay nueva cinemática pasa vamos a ver lo que nos cuenta bienvenida a mi oficina de campo la oficina de campo está como triste puede como puedes ver está un poco vacía quedarme atrapado en esa cueva fue un gran atraso para mi proyecto cuál es tu proyecto crack pero ahí es donde entras tu jejeje qué pasa estoy en el negocio de los huesos como puedes ver huesos antiguos en particular y esta isla está llena de ellos así que si encuentran algunos huesos fósiles o especímenes momificados en esta isla tráemelos a mi mesa de acuerdo haré que te merezca la pena vale lo hueso que conseguimos ahí justamente que es donde donar huesos férate pista como que pista ya sabe apuesto a que si hicieses un poco de de lavado podrías encontrar algo interesante en el río cercano como ya sabe apuesto a que si hicieses un poco de lavado podrías encontrar algo interesante en el río cercano no sólo quiere decir con esto pero ya lo averiguaré y que podemos donar podemos donar esto y esto nada más esto no no y qué hay que hacer se pone y que pensar que han pasado generaciones mientras este pequeño hueso ya hacía escondido bajo tierra ahora es mío y tenemos recompensa una nuez vale y ya está ahora que ahora mismo no se puede hacer más nada vale hay que ir completando completando esto no vale vale que hay que ir encontrando más huesos vale ok pues vamos a romper esto a ver si hay huesos nuevos y si no pues lo vamos a ir dejando por aquí un segundito vamos a hacerlo a lo grande porque para qué picar cuando podemos romper todo esto fácil pero yo creo que aquí es donde yo encontré esos huesos y no creo que haya huesos muy diferente en plan esos huesos estarán en diferentes zonas del mapa y lo que no entiendo es lo de la lo de la pista del río voy a pescar voy a pescar aquí un momento a ver si hay algo porque no entiendo lo que ha dicho del río a ver si nos toca algo en especial vale una nuez ya sabemos que pescando se puede conseguir nueces si no lo sabéis columna vertebral fosilizada ostia vale que pescando también puede encontrar fósiles ok el primer fósil que encuentro otra nuez a ver si hay algún pez así nuevo o cualquier cosilla así rara aunque ya encontrando una columna vertebral y el nuevo pezcao pez disco vale esto es uno de los nuevos también lo tenemos por aquí pez disco así que perfecto lo o sea nos queda un pezcao y creo que es de la lava nada más vamos a ver si nos toca otro y vamos a donar lo de la columna y esto sí que no no me sirve para nada la verdad papel periódico mojado empapado no me sirve para nada un último pez por favor o una última nuez nada un palo venga vámonos no no nos vamos a entretener mucho más y vamos a donar esto a ver lo que nos da a ver si nos da buenas donar el museo vale te ha superado jose este es uno de los especímenes más originales que he visto gracias tenemos recompensa no vista ya sabe apuesto que si hicieses un poco de lavado podrías encontrar algo interesante en el río cercano no entiendo lo de la pista está la verdad y esto análisis de la isla por favor informe del número de flores morada de la isla me dispongo a informar aún no me he preparado me dispongo a informar cuántas flores moradas puedes encontrar en la isla what análisis vamos a hacerlo en un momentito no cuánto lleva siete minutos nos da tiempo no vamos a intentar que nos dé tiempo vamos a ver no esto rápidamente y vamos a hacerlo rápidamente una no vamos a empezar desde abajo lo malo es que no he descubierto toda la isla pero yo creo que haciéndonos una idea rápidamente calculando así por encimilla lo podremos sacar fácil no yo estoy contando aquí dos tres tres vale estaba buscando la toda 44 vamos a buscar por aquí rápidamente por aquí no creo que haya ninguna llevamos cuatro por aquí vamos a entrar en la casa del niño por si acaso pero no aquí sabía que no iba a haber así que nada vamos a mirar por el otro lado rápidamente vaya vamos a echar vistazo rápido y a contarla así un poquito por encima llevamos cuatro desde aquí vale por arriba hemos visto bastantes así que ahora la iremos contando vale llevamos cinco cinco por aquí abajo tendrá que haber más seguro seis hay que hacer lo que viene siendo mirar todo el filo para ver si encontramos algo alguna pequeña flor llevamos seis seis y por aquí no creo por donde la playa no creo que haya más vamos a tomar el café para ir corriendo más seis seis siete siete no veo más me dará tiempo a todos no sé siete siete nada más hola nada más siete vamos rápido que si no se nos va a hacer de noche y la vamos a liar vale siete por aquí no veo más si vosotros sabéis dónde están me lo podéis poner por ahí por los comentarios y ayudándome siete eso ya lo he contado así que seguimos para arriba siete siete no sé qué número sabía siete ocho nueve nueve diez once doce trece catorce quince seis siete dieciocho dieciocho diecinueve veinte veinte veintiuna veintiuna cuento por aquí no habrá ninguna más os recomiendo que pongáis el zoom a tope para encontrar esto porque si no os va a ser imposible vale veintiuna he contado ahora mismo voy a mirar por aquí a ver si hay algo más pero si no hay nada serán veintiuna o el número más cercano que haya veintiuna porque si no me he confundido he contado veintiuna o no puede ser que me haya saltado tres o cuatro pero bueno veintidós 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 he contado yo creo que el veintidós no estaba pero vamos a intentarlo veintidós vamos a probar suerte vamos a ver me dispongo a informar hay veintidós hay veintidós si si parece muy preciso gracias vale nos da una nuez análisis de la isla por favor informe del número de estrellas de mar mordadas de la isla vale esto se supone que son misiones es un nuevo tablón donde tú puedes hacer misiones para que te vayan dando nueces vale guay está muy guay la verdad muy bien implementado y la verdad es que me parece una cosa bastante curiosa y a lo mejor cuando completes todas estas misiones te da algo extraordinario no lo sé vale ya lo iremos viendo lo iré completando y ya lo iré informando así que lo dicho espero que os haya gustado like favoritos y cualquier forma de apoyo al canal o si os ha ayudado el vídeo compartirlo cualquier cosita se agradece se agradece un montón estamos llegando últimamente un montón de gente nueva aquí al canal así que se agradece todo el apoyo y muchísimas gracias solamente de deciros eso y nada más que nos vemos en el próximo vídeo de estar de vale así que muchísimas gracias y hasta la próxima chao